Hola, mi nombre es Tania Karina Valladares Torres. Estudio la licenciatura en contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Facultad de Estudios Superiores, Cuauhtitlán. Estoy cursando la asignatura de contaduría a cargo del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. En esta ocasión les hablaré acerca de las mercancías en comisión. Las mercancías en comisión son todas aquellas operaciones en las cuales una persona llamada comisionista recibe de otra llamada comitente mercancías para venderlas a su nombre por cuenta y orden de éste, ajustándose a las instrucciones de venta y cobranza. Las características que tienen estas mercancías es que la propiedad de la mercancía no deja de ser del comitente, esto a pesar de que el comisionista es el encargado de venderla y quien la tiene bajo su posesión. También, sólo el comisionista encargado por el comitente puede realizar la venta de la mercancía. Además, el ingreso producto de la venta de la mercancía es para el comitente, no obstante, un porcentaje de dicho ingreso se cobra por el servicio de consignatario. Y por último, el impuesto causado por la venta de la mercancía recae sobre el comitente. Por otra parte, el comisionista responde por el impuesto de la comisión. Los movimientos básicos del comisionista son principalmente controlar tres tipos de valores ajenos como son las mercancías, el efectivo y la cobranza. Desde el punto de vista contable, se debe registrar este tipo de operaciones en cuentas de orden, ya que no le pertenecen a la empresa. Las cuentas de orden para el control de mercancías son dos. La primera se llama mercancía en comisión, la cual se carga del saldo inicial, también del precio del costo convencional de las mercancías recibidas del comitente para su venta y del precio del costo convencional de las mercancías que habiéndose vendido les sean devueltas al comisionista y se abona del precio del costo convencional de mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo convencional de las mercancías devueltas por el comisionista a su comitente. Debemos de decir que esta cuenta es de naturaleza deudora y representa el costo de las mercancías propiedad del comitente que el comisionista tiene en existencia. Su contra cuenta sería comitente cuenta de mercancías, la cual representa los mismos saldos, solo que de naturaleza contraria para llevar a cabo la partida doble. También tenemos las cuentas de orden para el control de efectivo. La primera se llama bancos del comitente, la cual se carga del saldo inicial, también por las remesas de dinero que nos manda el comitente, de las entradas de efectivo por las ventas al contado y de los cobros de las ventas al crédito. Y se abona de las salidas de efectivo para cubrir gastos por cuentas del comitente y también del importe de las comisiones a favor del comisionista. Y por último se abona del reembolso de efectivo enviado al contribuyente. También esta cuenta es de naturaleza deudora y representa el importe del efectivo que el comisionista aún no le ha reembolsado al comitente y su contra cuenta sería comitente cuenta bancos, la cual tiene los mismos saldos pero para hacer la partida doble es de naturaleza contraria. Y por último tenemos las cuentas de orden para el control de cobranza. Al igual también son dos cuentas las que se ocupan y la primera sería clientes del comitente, la cual se carga del saldo inicial, también de las ventas realizadas a crédito y se abona de los cobros efectuados sobre las ventas a crédito de las mercancías devueltas por el cliente a precio de venta, del importe de las devoluciones, rebajas, descuentos y o bonificaciones que se le hubieran concedido al cliente. Y esta cuenta también es de naturaleza deudora y representa lo que aún deben los clientes sobre las ventas de mercancías vendidas y su contra cuenta se llamaría comitente cuenta de clientes, al igual que las demás tienen los mismos saldos, solo que de naturaleza contraria para hacer la partida doble. A continuación realizaré una pequeña práctica para fines didácticos de saber cómo se tienen que hacer los asientos contables. Entonces la redacción nos dice que la compañía La Comercial S.A. presenta sus operaciones con los siguientes saldos iniciales del mes de febrero del 2022. En su activo circulante tiene la cuenta de bancos con un saldo de 5 mil, el IVA acreditable con un saldo de 3 mil, en el almacén con un saldo total de 37 mil 500, en su activo fijo tiene la cuenta de edificios con un saldo de 320 mil pesos y una depreciación acumulada de edificios de 30 mil pesos. En la cuenta de pasivos tiene a proveedores con un saldo de 23 mil pesos, en las cuentas de capital tiene la cuenta de capital social con un saldo de 283 mil pesos y una utilidad acumulada de 29 mil 500. A continuación daremos la redacción de los asientos. El día primero de febrero recibimos el comitente Israel Santos una provisión de fondos por 18 mil pesos para pagar por cuenta suya los gastos de recepción, conservación y venta que originan las mercancías que próximamente nos remitirá con cheque número 60 de Banamex. Entonces aquí nos está diciendo que el comitente le envía dinero al comisionista y la forma de hacer correctamente el asiento sería cargando a bancos del comitente con un abono a su cuenta. El día 4 de febrero vendemos 300 artículos A a 45 pesos, 250 artículos B a 50 pesos y 300 artículos C a 65 pesos pagándonos con cheque 32 de Banamex. Estos artículos son propios de la empresa, entonces se tendrá que hacer el asiento contable normal en donde la provisión quedaría con cargo a clientes, a cargo a costo de ventas y un abono a ventas con IVA por trasladar y abonando almacén. Y ya para su cobro estaría la cuenta de bancos cargándose con el IVA por trasladar para cancelar la provisión y abonando a clientes para cancelar la cuenta de clientes igual y abonando al IVA trasladado. El siguiente asiento nos dice que el día 8 recibimos del comitente Israel Santos 250 estufas Mave con un costo de 3.500 cada una y nos ponen una notita donde dice que el precio de venta al contado es de 5.250, el precio a crédito es de 5.600 y vamos a tener una comisión del 25% sobre el monto de ventas efectuadas al contado y un 15% sobre ventas a crédito. Si recuerdan en las características, el comitente es el que efectúa cómo se va a llevar a cabo las ventas y tenemos derecho a una comisión sobre esos ingresos que tenga el comitente. Entonces del asiento contable quedaría cargando a mercancías en comisión y abonando a su contracuenta que se llama comitente cuenta de mercancías. El siguiente asiento nos dice que el día 10 de febrero la recepción de estufas originó fletes por 6.500 masiva que pagamos con cheque 1 de Bancomer. Entonces el asiento quedaría cargando a comitente cuenta de bancos con un abono a bancos del comitente ya que recordemos que este dinero que se originó por fletes lo tiene que pagar el comitente y entonces aquí estamos reflejando que salió de su banco. La siguiente operación dice que el día 16 de febrero pagamos con cheque número 2 de Bancomer gastos de las mercancías en comisión por 5.600 masiva por el cual 3.000 pesos son de almacenaje y 2.600 a publicidad. Entonces el asiento quedaría cargando a la cuenta de comitente cuenta de bancos gastos de almacenaje y gastos de publicidad son 3.000 pesos masiva que quedaría en 3.480 y los gastos de publicidad que son 2.600 mas el IVA quedaría en un total de 3.016 pesos con un cargo total de 6.496 y abono a banco cuentas del comitente porque igual está saliendo dinero de los gastos que se originaron por las mercancías en comisión. Dice también que el día 20 de febrero devolvimos 6 estubas efectuosas al comitente israel. Entonces como ya lo había mencionado antes, la cuenta de comitente cuenta de mercancías se carga cuando hay una devolución y se cargó por 21.000 pesos abonando a mercancías en comisión por los 21.000 pesos. También nos dicen que el 23 de febrero la devolución originó a carrios por cuenta del comitente por 1.000 pesos masiva que pagamos con cheque número 3 de Bancomer. Entonces como los gastos se corren a cuenta del comitente tienen que salir de los bancos del comitente y entonces el asiento quedaría cargando a comitente cuenta de bancos por 1.160 y abonando a bancos del comitente por la misma cantidad 1.160. Nos dice también que el 26 de febrero vendimos 45 estufas con cheque 65 Banorte al cliente Juan Manuel Hernández según factura 36 y hay una notita que para que recordemos que el precio de contado es de 5.250 Entonces en primer lugar se tendría que hacer el registro de la venta cargando a bancos del comitente los 274.050 pesos con un abono al comitente cuenta bancos por la misma cantidad y también debemos de registrar el costo de ventas que sería cargando a comitente cuentas de mercancía con un abono a mercancías en comisión por 157.500 También nos dicen que el día 26 de febrero vendimos 26 estufas a crédito y 32 con documento al cliente El Pollito S.A. de C.B. según factura 37 y pagaré 1 Para recordar nos dice que el precio de crédito es de 5.600 Entonces al igual se tiene que hacer el registro de la venta que sería cargar a clientes del comitente con un abono a comitente cuenta de clientes por 168.896 Para hacer es la separación de los documentos que daría el asiento 9A con un cargo a documentos por cobrar del comitente de 207.872 con un abono del comitente cuentas por cobrar por la misma cantidad Y por último tenemos que registrar el costo de ventas también En donde tenemos que cargar al comitente cuenta de mercancía las 58 estufas a un costo que nos dio el comitente de 3.500 con las mercancías en comisión abonando que sería la cantidad total de 203.000 pesos También nos dice que el 26 de febrero el cliente del comitente El Pollito S.A. de C.B. nos devolvió 5 estufas de la venta crédito Entonces tendríamos que regresar ese dinero y ese costo de ventas a sus correspondientes cuentas en donde el asiento quedaría cargar al comitente cuenta de clientes por 32.480 y abonar a clientes del comitente por 32.480 para hacer el registro de la devolución Y también para hacer el registro del costo de ventas se necesita cargar a mercancías en comisión los 17.500 con un abono al comitente cuenta de mercancías por la misma cantidad de 17.500 Nos dice que el 27 de febrero sobre las ventas a crédito efectuamos cobro a los clientes del comitente El Pollito S.A. por 6.500 pesos con el cheque 66 de Banorte Entonces para registrar el cobro tenemos que cargar a comitente cuenta clientes con un cargo de 6.500 y un abono a clientes del comitente para cancelar ese cobro de 6.500 Y para que entre en el banco del comitente tenemos que cargar los 6.500 abonándolo al comitente cuenta de bancos También nos dice que el 27 de febrero descontamos de la cuenta de caja del comitente nuestra comisión sobre las ventas totales Entonces tenemos que cargar a comitente cuenta de bancos haciendo el registro de que vendimos 45 estufas al contado dándonos un 25% Y una comisión del 15% sobre las ventas a crédito el cual fueron 58 estufas más el IVA Entonces haciendo las cuentas sería un total de cargar a la cuenta de comitente cuenta de bancos 125.027 pesos con 70 centavos abonándolo a bancos del comitente por la misma cantidad de 125.027 pesos con 70 centavos Y para que entrara a nuestro banco tenemos que hacer el registro cargando a bancos con un cargo de 125.027 pesos con 70 centavos y abonando a otros productos con su IVA trasladado que sería la cantidad de otros productos de 107.782.50 centavos y el IVA trasladado que corresponde de 17.245.20 Y el último asiento quedaría en que reembolsamos con giro el saldo a favor del comitente Israel Santos quedándonos con 3.000 pesos Si ustedes observan aquí en las TES está la cuenta de bancos del comitente donde haciendo las sumas correspondientes teníamos un saldo de 158.326 pesos con 30 centavos y le vamos a restar los 3.000 pesos que nos vamos a quedar dando como resultado un saldo de 155.326.30 pesos en donde se tiene que registrar en el rayado con un cargo a la cuenta de comitente cuenta de bancos de 155.326 pesos con 30 centavos y abonando a bancos del comitente con la misma cantidad de 155.326 pesos con 30 centavos Para terminar se tendría que hacer los ajustes correspondientes al terminar el periodo tenemos que cancelar el IVA que en este caso dio un IVA a pagar también tenemos que hacer el cálculo de las depreciaciones de cada mes también tenemos que hacer la cancelación de las cuentas acreedoras que en este caso solo sería ventas y también tenemos que hacer el cálculo del PTU cargando a otros gastos con abono a PTU por pagar para después también cancelar las cuentas deudoras cargándolas a pérdidas y ganancias y cancelando las cuentas de costo de venta gastos de venta y gastos de administración y otros gastos para después llevar a cabo el registro del cálculo del ISR cancelando la cuenta de pérdidas y ganancias con un abono a ISR por pagar y por último hacer la cancelación de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad del ejercicio aquí les muestro las test de mayor que se realizaron en donde estas son las cuentas de orden como ustedes pueden ver tenemos a bancos del comitente con su contracuenta comitente cuenta de bancos que tienen los mismos saldos con tienen los mismos saldos con la naturaleza contraria tenemos también a mercancías en comisión con su contracuenta comitente cuenta de mercancías la cuenta de clientes del comitente con su contracuenta comitente cuenta clientes los documentos por cobrar del comitente con su contracuenta comitente cuentas por pagar también se llevó a cabo el registro en las test de mayor de todas las cuentas de la empresa como son los bancos clientes el almacén edificios y va por acreditar la cuenta de pérdidas y ganancias la depreciación acumulada de edificios el costo de ventas y como pueden ver aquí están las cuentas que ya quedaron canceladas para el estado de resultados aquí están las demás cuentas que serían la de ventas proveedores iba por trasladar iba trasladado utilidad del ejercicio la de capital social las utilidades acumuladas las de otros productos gastos de venta ISR por pagar gastos de administración iba a pagar otros productos y PTU por pagar en donde se puede observar que las cuentas de resultados quedaron canceladas y aquí está el estado de resultados del mes en donde se puede observar que se dio una utilidad de 13.749 pesos y por último tenemos el estado de situación financiera donde se puede observar que tienen un saldo de 490.724.38 espero que les sea útil esta información gracias por escucharme gracias por ver el video ¡Gracias!